Esto es el norte, así allá. Nosotros colocamos las piedras para marcar en el fondo los puntos cardinales. Si yo coloco la brújula... Ahí está. ¿La vieron? Cuando lo giró. Si yo coloco esta brújula en cualquier otra piedra, siempre me va a marcar el norte. ¿Ya? En cambio, en esta, gira. ¿De aquí en que pase el atrás? Come on. Si yo coloco la brújula en cualquier otra piedra, siempre nos va a marcar el norte. Pero solo en esta roca se va a cambiar la dirección. Porque es el norte. Y luego, aquí. Probablemente porque es un poco más fuerte en aquí. ¿Ves? Ok, so you just saw the compass going haywire next to the rock. Oh, and this one says it doesn't work either. Well, it says that... So let's take it near the rock. That's possible then, it's more of it. It's more of it. So it doesn't affect the digital ones? It's not on the same digital one, no? Yeah. There in that area? Yeah. Yeah? Here a bit. Yeah. That's the only place it screws up in. So... It is a significant improvement on the regular compass. The magnetic one, I guess. It's probably shielded, that's why. So yeah. It's a pretty cool rock in a pretty cool location. Apparently, it's supposed to rejuvenate you if you go near it, so... Wait. Before... Okay. Okay. This is the before and then we'll do the after on post-production. Goodbye. Bye.